Hola chicos, chicas, aquí estamos con qué? Con la paloma de España, como debe ser y está mandado El arte muscular, el arte femenino Aquí que vamos a hacer en la marca JBS Que es la que está patrocinando En su jaca paca, como debe ser Y sobre todo, dos tías dándolo todo Que es eso de la marca de los tíos Aquí las mujeres tienen el poder Recordar eso, que si no fuera por ellas Nosotros estamos... Es tíos como los dinosaurios Segurísimo La mujer está preparada para qué? Para el sacrificio, para el sufrimiento Y nosotros? Nosotros somos unos buenazos Nosotros tenemos que hacer las cosas hechas y todo Así que ya sabéis, queréis ver entrenamientos buenos? Paloma, ¿por qué vamos a competir? Paloma, próximamente Pues en agosto en Tampa Ahí estamos con la preparación Habéis sido bien? Ojo, esta mujer No es de las que compite ahí en Brunetti Y luego dicen que son campeonas del mundo O van a una competición ahí Que no hay que reconocer las cosas Es que hoy día compite Ya todo el mundo es campeón del mundo Todo el mundo es campeona de ese cuantos Y de que te quieres dar cuenta es Competición de Brunetti Y de Almendralejo Cosas de esas Bueno, con todo respeto Les habéis dicho hoy de la zona Bueno chicos, ya sabéis Los sábados y los domingos De 8 a 9 Y perdón De 9 a 2 de la tarde Y de 5 a 8 de la tarde Sábados, domingos y festivos No vais a encontrar un gimnasio Con más máquinas de queta Que nosotros Por eso tenemos nuestro mundo Oye